Estamos en el mundo en el que estamos, de hecho pasa, si te vas a Bélgica y vas a un pueblo, en el bar tienen la cerveza local, la cerveza regional y la cerveza nacional. Bueno, el problema también es que a veces vemos como si las extranjeras fueran mucho mejor que las nuestras. ¿Seguimos todavía en eso? Sí, a veces sí, y entonces pues muchas veces no vemos que nuestra cerveza, la que hacemos aquí en España, pues a lo mejor son mucho mejores. Bueno, yo diría no solo en España, sino en el ámbito local. Recuerda que tienes un público más allá del Atlántico. Sí, sí, sí. Entonces, si se potencia, es que si nos ayudan a crecer, van a crecer, pero somos tan estúpidos que no somos capaces de verlo. El ser humano es una raza cainita, somos hijos de Caín. No nos disfrutamos. No, no, ¿para qué le voy a ayudar? No, no, tío, no. Si me va bien, ¿qué va a ir bien? Estamos en Barcelona, otra vez, fuera para los que no nos conocen. Aquí tenemos dos equipos de fútbol. Bueno, tenemos más. Tenemos el Europa, tenemos equipos pequeños, tenemos equipos grandes, pero básicamente tenemos dos representativos, que son el Barça y el Español. Te juro que cuando vi que Real Madrid y Atlético de Madrid disfrutaban la final de Copa de la Champions League, se me caían las lágrimas. Me encanta. Soy culé, soy del Barça, por supuesto, que nadie tenga. Pero me encantaría que el Español y el Barça jugaran la final de la Champions League. ¿Por qué? Porque si el Español trae al Manchester, trae al Liverpool, trae a... Va a traer beneficio para mi casa. Va a traer prosperidad. Va a traer dinero. Bueno, para la gente de fuera, que no esté aquí de España, han de saber que el Barça y el Español no se llevan muy bien, aun siendo de la misma tierra, ¿eh? No, no, no. Pero es que por eso mismo, o sea, es... Bueno, yo no quiero que gane la final de la Champions League del Español, me muero, por Dios. No, no. La jugamos, vale. Bueno, o que lleguen a semifinales. No, no, que no, que lleguen a finales, claro que sí, que le vaya muy bien. Que le vaya muy bien, porque en algún momento, ¿no?, me va a ir bien a mí. Sí, porque su beneficio es mi beneficio. Sí, sí, está claro. ¿O queréis que se destruya el Amazonas? No, obviamente. No, ¿por qué? Bueno, porque lleva turismo ahí... No, porque si el Amazonas se destruye, el puto pulmón del mundo se destruye. Bueno, eso también, pero hablando de dinero, que es lo que hablábamos hace un momento... No, no, porque si al mundo le va bien, a todos nos va bien. O queremos que haya ISIS repartidos por todo el mundo, y lo siento, porque es que nos ha tocado... Tema de actualidad. Nos ha tocado de lleno. O queremos que haya muchos Trumps por el mundo, o muchos Kim Jong-un por el mundo. Ya, ya. No, creo. Estaríamos, no sé, creo en el bien común. Creo en que si tú me ayudas, yo te ayudo. Además, soy de los que ayudan antes. Muchas veces, obviamente siempre ayudas, ¿no?, pensando que nada es altruista. No, no, claro. Pero bueno, dices, no, yo te ayudo, no me importa, te ayudo. Y luego te ayudan. No todos. No todos, pero la mayoría, ¿no? Sí. Sí, sí. Y hablando de objetivos, ¿qué tal van los objetivos del 2017? ¿Los vais a cumplir? Sí, sí, vamos, siempre nos ponemos objetivos realizables. Jaume, mi socio, es un puto crack en este aspecto y tiene muy claro que los objetivos han de ser realizables porque si no desaniman más que otra cosa y no somos ambiciosos en este aspecto. Entonces, vamos cumpliendo, vamos cumpliendo objetivos y, sí, sí. De hecho, el otro día hablábamos que prácticamente siempre hemos ido cumpliendo los objetivos. Y en 2018, ¿qué objetivos os marcáis? ¿Qué acciones vais a realizar así un poco? A mí me gustaría darle una vuelta de tuerca al marketing. Vale. Al marketing. Dicen los ingleses, thinking product, you have product, thinking money, you have money. Bueno, hemos estado pensando en el producto, tenemos el producto estabilizado, ha llegado el momento de darle un posicionamiento diferente o seguir potenciando el posicionamiento. Porque creo que dentro del sector estamos bastante bien valorados, creo. Luego, fuera de micro, discutimos esto. ¿Y qué te parece que empresas industriales estén comprando marcas artesanas? Perfecto. Lógico. Natural. Es lo que tienen que hacer. Lo que no sé es si los otros se tienen que vender. Pero que ellos tienen que comprar, claro. Es lo que han hecho. Es lo que saben hacer. Comprar cuota de mercado. Me da lo mismo. Pero ya no lo han hecho... Ahora, a mí me gusta hablar de la cerveza sin hablar de la cerveza. ¿Pero crees que tu producto sería igual de bueno que el que estás haciendo ahora? Llega un momento en que cuando tú vendes... Es filosofía... No estoy hablando de... Estoy hablando de filosofía, ¿no? Tú puedes crear algo y decidir en un momento dado venderlo. Es lícito. Claro que no. Claro, claro que sí, por supuesto. Otra cosa. A ver, es dentro de la oferta y la demanda. En el momento en que lo vendes, ya no es tú. Ya no eres tuyo. Entonces ya no tienes esa posibilidad. Pero aquello por lo que has luchado, aquello por lo que te has roto los cuernos, aquello que decías tú de lunes a sábados trabajaba para el domingo intentar descansar algo... Y además también al principio hemos de recordar que has dicho la buena cerveza, ¿no? La artesana, ¿no? Que, bueno, decías que la Guinness y demás, pero no sé. Yo creo que es un poco... A ver, si viniese Dami y me quisiera comprar, para mí sería un honor. Sería un punto, ¿no? Decir, hostias, ¿qué me quiere comprar? Claro. Lo que no creo... Bueno, no sé, a lo mejor depende. Depende. La vida da muchas multas. Todo culo tiene un precio. Entonces... No lo sé. Te voy a decir que no, obviamente. Fuera coñas, ahora... No, ahora mismo te diría que no. Ahora mismo te diría que no. No lo sé, pero la vida da muchas vueltas. Y juzgar... Porque a lo mejor no la vendo yo, pero la venden mis nietos. Claro. Claro. Entonces, ¿que me tengo que levantar de la tumba y pegarle un par de boinazos a esos capullos? No. No sé. Pero ellos tienen que comprar, claro que sí. Tienen que comprar. Deben comprar. ¿Pero por qué motivo deben comprar una marca? Porque si no, se quedan sin cuota de mercado. ¿Crees que no tienen suficiente ya con la que tienen? Nunca tienen suficiente. Pensad... Tenemos que saber diferenciar. Podemos hablar de romanticismo, de cerveza, de producto. Pero de otra cosa tenemos que hablar de lógica de mercado. Como lógica de mercado, tienen que hacer este tipo de acciones, por supuesto. O intentar hacer un marketing que sea más artesano. Hemos ido por el mundo buscando las mejores maltas. Bueno, tío, pero si tú le pones un 20% de malta. ¿Qué coño vas a ir a buscar maltas, no? O nuestra receta es de 1856. Joder, pero si tú en tu libro de los años 60 dices que has cambiado 14 veces la receta. Pero si en 1800 y pico no se pasteurizaba y ahora estás pasteurizando. Pero, espera un momento, ¿no? Pero ellos tienen que jugar con el marketing, ¿no? Decirle al Messi que salga con la botella en la mano y que diga que posiblemente es la mejor cerveza del mundo. Y en ese caso, en vez de comprar marcas artesanas y, yo qué sé, estropear un poco el producto artesano, ¿por qué ellos no hacen un producto mejor? No pueden, no saben, no quieren, no, no, ¿por qué le vas a obligar a Don Simón que haga Vega Sicilia? Don Simón no sabe hacer Vega Sicilia, igual que Seat no sabe hacer Lamborghini. Pero no deja de ser un buen coche, para lo que es. Si tú quieres, si tú puedes comprarte un Seat, cómprate un Seat. Que el grupo Volkswagen quiere comprar Skoda, fantástico. Tiene, sus razones, su lógica de mercado la tiene. Pero eso, ¿cuál es la marca potente de Volkswagen? No, pero... Creo que es Ferrari, no, Ferrari no. Bueno, sí, bueno. O Porsche. Por, por, sí, Porsche. Porch, pero te hago un Porsche. ¿Usted qué quiere? Ofrecer a todo el mundo un poco lo que necesita. Claro, es lo que tienen que hacer. Es lo que tienen que hacer. Pero claro, lo que no puedes hacer es pillar Porsche y convertirlo en un Tata. Claro que puedes hacerlo, tú puedes hacerlo con tu dinero lo que te dé la puñetera, solo faltaría. Y si el señor Montoro, señor Montoro, ministro de Hacienda de España, te permite. Bueno, nosotros no somos muy partidarios, ¿eh? Nosotros no somos muy partidarios de que industriales compren artesanas. O sea, porque creemos que al final es como que el producto pierde calidad. Porque al final estas empresas buscan el beneficio y el volumen. Y al final puede ser que sí, que te digan que mantienen la receta, que incluso la puedas apreciar un poco igual, pero no son lo mismo. No se pueden poner parches a... ¿cómo es? No se pueden poner puertas al campo. Comprarán esta, pero saldrán otros. Una vez que has probado lo bueno... Es como el pret-a-porter. ¿Tú crees que porque las grandes Inditex compre a los mejores diseñadores se va a dejar de hacer ropa de diseño? No, hombre, eso está claro que no. ¿Tú crees que porque... no, esto es un movimiento... es imparable. Entonces el que quiera venderse, que se venda, claro que sí. El que pueda comprarlas, que las compre, claro que sí. Pero igual que os decía que en el 2013 se decía que esto podía ser una moda y les respondía que de moda nada. Bueno, no se puede parar el que se quiera vender. Y ellas ya saben a quién tienen que comprar. A mí no me van a venir a comprar. No soy nadie. Pero comprarán a la Virgen, comprarán el Borjo, comprarán Funders... Estados Unidos se están comprando, muchas. Sí, sí. La última, Anchor Brewing. No jodas. Sí, sí. Sapporo la ha comprado. Y nada menos que 85 millones. ¡Porca Troya! Pues ahí tenéis. Tenéis 85 millones de razones por las que el señor de Anchor Brewing le ha puesto un lacito a la fábrica. Y le preguntó al señor de Sapporo, ¿de qué color quiere usted el lacito? Bueno. No, pero no te lo tomes como algo personal. Es que os veo la cara, si pudieseis ver la cara, y están como ofendidos. Es que no, es como que es una prostitución. Pero no os lo toméis a mal. A mí me ha costado, también. Pero bueno, el mundo sigue. Y no pasa nada. Sí, sí. Cada uno decide con quién baila. Y en su casa cada uno hace lo que quiere. Claro, exactamente. Y lo que baila. Entonces, es lícito. Bueno, vamos a cambiar el tema. Sí, que te veo ahí ofendido. No, ofendido no. Pero bueno. ¿Qué diferencia ves entre el sector craft beer en Europa y en Estados Unidos? No, no soy un buen conocedor ni de uno ni de otro. No me arriesgo a... Conozco, pero bueno. Se están igualando. Yo diría que se están igualando. Siguen, sigue América... Por delante. Por delante. Diez añitos. Pero poco a poco vamos limando. Vamos limando. No, distancias. Sí. ¿Y vendéis por internet actualmente? Sí. ¿Qué tal? A tal. Vale. Preséntame a algún cervecero que diga que las ventas por internet le funcionan. Bueno, no. A día de hoy no hemos encontrado ninguno que lo diga. Pero lo que sí se vende mucho son los cursos y las catas por internet. Sí, sí, sí. Es que es algo que, bueno, es lo que comentábamos ayer, que estuvimos casi toda la tarde mirándolo porque es súper interesante. Es algo que recomendamos 100% que si tienen tiempo vengan porque es que... Y las visitas también. Las visitas... No, yo no pretendo enseñar, demostrarle a nadie lo que sé o lo que no sé. Aquí, en el momento en que viene alguien por la puerta, se nivelan los estratos. Somos iguales. Yo quizás sé algo más de unas cosas, pero indudablemente tú sabes más de otras. Claro. Afortunadamente. Y esto que es nuestro taranná, bonita palabra catalana, que quiere decir nuestra forma de ser, nuestro taranná es eso, es simplificar, intentar simplificar las cosas. Y eso se agradece, porque muchas veces te encuentras con pedanterías o con narices al aire o con egos, el valor del ego, díselo al sepulturero. ¿Y cuántos tipos de cerveza tenéis? Actualmente estamos comercializando unas nueve, más las pocas que hacemos para terceros. Bueno, pues es muy buena variedad, o sea, nueve tipos de cerveza distintos, más las variedades que hacéis a terceros, es una buena cantidad. ¿Sí? He pensado que eran pocas. No, yo creo que está muy bien, porque... No, el problema siempre es el mismo, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con el lab, con las cervezas que hacemos para nosotros, porque... Imaginaros, bueno, os voy a romper, no quisiera que en este post romper tampoco el romanticismo, pero bueno, al fin y al cabo es eso. Nosotros somos cocineros, ¿verdad? Y tenemos la Barceloneta, Clote e Champla, Secret de Leñola, Lusitana, Lindia Hobbes, ¿verdad? Y eso no deja de ser platos. Imagínate que eres un cocinero y que el lunes cocinas pasta, el miércoles ensalada, al final haces solo nueve platos, pero tú solo no comes, o sea, tú en un mes solo no comes nueve platos. Claro. No elaboras nueve platos. Te gusta cocinar bastantes más cosas, aunque...